Pésame, pésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Pésame, pésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Quiero, quiero sentirte muy cerca, mírame en tus ojos, verte junto a mí. Y piensa, piensa que tal vez mañana, si ya estaré lejos, muy lejos de ti. Pésame, pésame, pésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Pésame, pésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Pésame, pésame, pésame mucho, como si fuera esta noche la última vez.